Bueno, mira, nosotros como país tenemos que también empezar a mirar a otros sectores de la economía que no son los sectores que históricamente han sido el motor de crecimiento de nuestro país. El motor de crecimiento de nuestro país ha estado impulsado principalmente por el sector construcción, el sector comercio, pero estos sectores son muy dependientes de la demanda local y cuando tienes una situación, obviamente, de nivel de desempleo, sumado, obviamente, a una situación del sector inmobiliario donde hay una oferta que tiene que ser absorbida todavía por el mercado, tenemos que entonces empezar a ver otros sectores de la economía. Y en eso nosotros estamos apuntando lo que es el sector turismo, el sector de la logística, que todavía se le puede añadir mucho valor en la cadena de comercialización del sector logístico y en el sector agropecuario y de la agroindustria. ¿Por qué nos gustan estos sectores? Porque el sector logístico y el sector turismo, principalmente, pero también agroindustria, pueden atraer lo que son divisas frescas a nuestro país y son dependientes de la demanda externa. Son sectores externos que ayudan, obviamente, a reducir la demanda o la dependencia en la demanda local de la economía. Y de ahí hay mucho potencial. El sector turismo, números prepandemia, generaba aproximadamente 4.600 millones de dólares. Se estima que era casi el doble del canal de Panamá. En el caso del sector logístico, definitivamente, como bien indicé anteriormente, hay áreas donde nosotros podemos seguir generando mucho mayor valor para poder aumentar y potenciar este sector. Entonces, nosotros como países tenemos que empezar a replantear un poco cuáles deben ser los motores de crecimiento sostenible de nuestra economía para apuntar y lograr que estos sean nuevamente los sectores que se impulsan lo que es el sector, la economía como un todo.